Hola, hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Fátima Arias y estamos en Fátima en Literarias. Y hoy vamos a leer otro poema. Deseo que les guste. Vámonos directo al poema y después les platico de quién es. Se llama Me detuvo una piedra. Granito, pizarra, arenisca, cuarcita. Caliza, mármol, filita. Eres camino donde pasan mis pies tapados. Historias de planetas escritas por la luz sobre el éter. ¿Puedo tocarte? ¿Acercarme a tu oído sin oreja? ¿Traes algún mensaje escondido por ahí, entre tus polvos? Canto en clave. Arrulla mi enojo. Rompe la razón. Dura aguas hoy. Denso ardiente frío, paciente viaje. Escucha eterna hablante silenciosa. Travesía sin ojos. Has mirado las manos del tiempo jugar con las civilizaciones. Eres la materia prima de la realidad. Cuéntame, ¿qué arenas conoces que aquí no hay? Estoy en llanto y saliva. Evolución a paso, pluma y hueso. Puedo ser vapor, sentimientos del magma, árbol gigante. Lo sé. Si de algo te sirve mi piel, reposa en mi carne caliente. Deja que te acaricie. Recibe la ternura alguna vez en toda tu eternidad. Y quizás en este acto tú y yo nos confundamos. Me detuvo una piedra de Fátima Arias. Espero que les haya gustado. Me pregunté si una piedra necesita ternura. Y entonces salieron estos versos. Y yo creo que sí. También las piedras necesitan ternura. Bueno, yo me dedico a hacer biografías, cuentos, novelas para particulares. Me cuentan su vida. Me platican alguna anécdota que quieran transformar en cuento. O es un regalo, una historia de amor, una historia de alguna institución, de algún maestro. Y yo construyo esa obra literaria para ustedes. Les mando un abrazo y deseo que les haya gustado. Bye.